Buenos días, Ignacio. Buenos días aquí a todos los que ya están presentes. Vamos a ver cómo está el ciclo de estudio el día de hoy. Buenos días, Gerard. Aquí está el ciclo de estudio que se compone de 10 sesiones, donde todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. En este caso, hoy nos corresponde estudiar la sesión número 3, que habla sobre convivencia vial. Es un tema que es bastante fácil de comprender, es un tema mucho más breve que el que vimos el día de ayer, pero no significa que sea un tema menos importante. La verdad es que es sumamente importante aprender de convivencia vial. Muy bien, así que este es el tema que corresponde el día de hoy, miércoles 25 de septiembre. Les recuerdo que en nuestra plataforma y en todas nuestras redes sociales ustedes van a encontrar diversos recursos para poder estudiar. Temario actualizado, videos explicativos, clases sincrónicas y asincrónicas, lo que quiere decir que clases en vivo, como la que estamos teniendo hoy día, y también claramente clases grabadas, en este caso si es que no puedes ingresar en alguno de los horarios que tenemos establecidos. Tenemos podcasts, audiolibros, resúmenes, libros narrados, etc. Muy bien, así que muchos recursos de aprendizaje. Y también te recuerdo, en lo posible, trata de llegar al 90% de aprobación en tu plataforma. Trata en lo posible de llegar al 90%, ¿por qué? Porque eso de alguna forma te asegura que vas a rendir un examen teórico bastante efectivo. ¿Ok? Así que si usted va en el 50, en el 60, haga muchos test. Vaya haciendo muchos test para que vaya subiendo su porcentaje. Les recuerdo también, ojalá en lo posible más de 100 test. Ojalá traten lo posible de llegar a más de 100 test. También les recuerdo que todos nuestros, toda la información que tenemos en nuestra plataforma está completamente actualizada. Lo que significa que es todo lo que te van a preguntar en tu examen municipal. Muy bien, comencemos entonces sesión número 3, convivencia vial. ¿Qué es lo que te va a hacer? Perfecto. Aquí está nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Nos vamos a la sección de temarios. Aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí están todos los temas, en este caso, del libro para la conducción en Chile. Nos vamos a aquel que dice convivencia vial y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Ay, perdón. Ahí sí. Buenos días, Natacha. Perfecto. Comencemos entonces con vivencia vial. En esta unidad que vamos a aprender, vamos a hablar sobre en qué consiste la educación y seguridad vial. Cuáles son los principales elementos, junto con los riesgos más comunes en la conducción. Identificaremos los principales factores de riesgo para el conductor de un vehículo. Y definiremos en qué consiste la convivencia vial, junto con las claves para mejorarla. Buenos días, Lilian Salinas. La educación vial y la seguridad vial. Aquí aparecen dos conceptos que aparecen juntos, pero que no significan lo mismo. ¿Bien? Entonces, la educación vial consiste en desarrollar habilidades, actitudes, centradas en los siguientes valores imprescindibles. Respeto a su vida y la de los demás. Solidaridad, comprensión, perdón y tolerancia. Todos estos valores nos sirven para, de alguna forma, fortalecer lo que significa la relación con otras personas. Estos valores no solamente nos sirven para poder relacionarnos en el tránsito, sino que también para poder relacionarnos en nuestra vida diaria, con nuestros amigos, familia, compañeros de trabajo, etc. Estos valores, de alguna forma, son imprescindibles para poder convivir de una forma más armónica con otros. Por ello, la educación vial es mucho más compleja que solo aprender un catálogo de señales y datos legales y estadísticos respecto a la conducción. Requiere de nuestra atención y compromiso. Es un aprendizaje global que se debe aplicar, pues de ello depende nuestra vida y la del resto. En este caso, la educación vial va mucho más allá que aprenderse las normas del tránsito, sino que también incluye lo que es la convivencia con otras personas. Les recuerdo que en el tránsito nosotros vamos a convivir con mucha gente a nuestro alrededor. Son personas que no conocemos, claramente, pero sí tenemos que tener una actitud bastante positiva y armónica para poder convivir de una forma más tranquila en el tránsito, ¿verdad? Claramente, en los tiempos de hoy está bastante difícil la misión. Ya hemos visto claramente en las calles lo difícil que está muchas veces conducida y la reacción de las personas. Hay personas que están bastante violentas frente a cualquier situación que puede ocurrir en las calles. Por lo tanto, en ese caso, siempre tratar de privilegiar nuestra seguridad, mantener el autocontrol y de alguna forma ser un aporte positivo también a esta sociedad que tanto lo necesita, ¿verdad? Buenos días, Viviana. Por otra parte, la seguridad vial, que es otro concepto, tiene como objetivo principal eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito, comenzando por minimizar su cantidad y consecuencias. Para ello es necesario desarrollar una percepción real del riesgo. Normalmente, las y los conductores tienen una percepción del riesgo bajo la realidad, una visión subjetiva que les hace creer que el riesgo es casi nulo. En este caso, la seguridad vial tiene como objetivo eliminar la totalidad de los siniestros de tránsito. Tiene como objetivo, no significa que lo haya logrado hasta el día de hoy, porque eso todavía está al debe. Estamos en un momento en donde claramente han aumentado, sobre todo, con las estadísticas que quedaron de estas fiestas patrias, claramente que es bastante alto el porcentaje que hay en el caso de siniestros de tránsito. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Es importante entender que conducir un automóvil conlleva riesgos y cualquier comportamiento incorrecto puede poner en peligro tu vida y la de los demás. Las imprudencias, como la falta de experiencia al volante, son los principales factores de riesgo. En los últimos años, el parque automotriz del país ha crecido considerablemente, lo que ha incrementado el número de accidentes. Para reducir esta siniestralidad vial, es fundamental que todos colaboremos. El primer paso es deshacerse de la idea que los accidentes de tránsito solo le ocurren a los demás. La mayoría de los incidentes no son realmente accidentales. Debemos ser conscientes y adoptar una percepción objetiva del riesgo, ya que la mayoría de los siniestros son evitables. Muy bien, en este caso, los principales factores de riesgo. En este caso, estamos hablando que tenemos que tener una percepción real y no creer que todo le ocurra a los demás. Si yo no respeto las señales del tránsito o si no convivo de una manera armónica, claramente que mi seguridad va a estar en riesgo, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de aquello. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que afectan directamente al conductor? Porque es el conductor quien decide si lo hace o no lo hace. Las distracciones, por ejemplo, son un factor importante y una de las principales causas de siniestro. En este caso, un conductor que decide conducir manipulando el celular, claramente que eso es decisión del conductor. Factores que aumentan el riesgo, como la fatiga, el cansancio, el sueño y la somnolencia. Claramente, o sea, no somos superhéroes, no somos superhéroes, somos seres humanos. Y muchas veces es válido estar cansado, es válido estar estresado, es válido haber pasado por un mal momento. Y claramente a veces no tomamos conciencia que esto que nos afecta emocionalmente, sí afecta la conducción. ¿Por qué? Porque estamos distraídos, porque estamos pensando en otra cosa, porque estamos sumamente preocupados por algo, en este caso, claramente que sí afecta. Por lo tanto, cuando estemos en esos estados, tenemos que, como se dice, decir, ok, hoy día ya no voy a conducir. Jacqueline me dice, yo antes de empezar el curso era impaciente cuando algo no era correcto en las vías, pero ahora entiendo muchas cosas y me pongo en el lugar del peatón. Sí, claramente, Jacqueline, eso es parte de la convivencia vial. ¿Y sabes lo otro, Jacqueline, que también me pasaba a mí? Que yo creo que a lo mejor les pasa a muchos de ustedes. Cuando uno va aprendiendo esto de lo que son las normas del tránsito, y uno se va interiorizando en esto, tú te das cuenta, y uno está conduciendo ya, uno se va dando cuenta que hay gente que conduce muy mal. Entonces hay gente que se salta, los discos pares, que no frena, en los pasos de cebra, hay gente que anda a exceso de velocidad. Entonces uno, de alguna forma, sabe que estas personas lo están haciendo mal. Y a uno le da rabia. Uno dice, pucha, yo estoy respetando todo lo que tengo que respetar. ¿Por qué esa persona no respeta a los grupos? Y a mí me da rabia, me daba mucha rabia, pero también tenemos que aprender a controlar eso. Porque también lo que está haciendo esa persona es su decisión. Claramente que su decisión sí afecta a otros, pero en este caso tenemos que privilegiar también muchas veces nuestra seguridad. Ya no puedo pararlo e insultarlo o hacer algo que de alguna forma vaya a ponerme en algún tipo de riesgo. Muy bien, entonces en ese caso también tenemos que ser bastante inteligentes en saber cómo actuar frente a todas estas personas imprudentes. Muy bien. El consumo de fármacos. Claramente, si yo tomo algún medicamento que me da sueño, no puedo conducir. Conducir en situaciones de estrés. Ya lo decíamos. Somos seres humanos, vale estar estresado. El alcohol y drogas disminuyen significativamente las facultades para conducir. Siempre lo hemos sabido que eso es así. Y la velocidad inadecuada está presente en una cuarta parte del ciencioso con víctima. Si usted decide aumentar la velocidad, claramente que alguien podría salir afectado de esta situación. Para practicar una conducción segura y responsable es fundamental eliminar los factores de riesgo tanto como sea posible. Estos comportamientos erróneos atentan contra la convivencia ordenada en el tránsito y el principio de confianza. Donde cada persona al conductor espera que los demás respeten las normas de comportamiento vial. El principio de confianza tiene que ver con eso. Tiene que ver en que yo, por ejemplo, como peatón, yo espero que los conductores cumplan las normas. Porque si no las cumplen, como peatón, me podría ver afectada. ¿De qué forma? Por ejemplo, si yo voy a cruzar la calle en un semáforo y espero que el semáforo se ponga en rojo. Para que los vehículos se detengan y yo pueda cruzar la calle. Eso es un principio de confianza. Lo que hace que yo confíe en que esos conductores van a detener su vehículo. ¿Ok? Entonces yo confío en que se van a detener. Si hay alguno de ellos que no se detiene, claramente que se ve atentado a este principio de confianza. Y claramente la persona va a salir dañada. ¿Muy bien? Debes ser consciente que las acciones imprudentes no quedan impunes. Incluso si no siempre son fiscalizadas. Estas infracciones pueden desencadenar en siniestros de tránsito que afecten tanto a ti como a otras personas. Por eso, siempre conducir a la defensiva. Siempre con precaución y siempre a la defensiva. Me pasa también mientras voy conduciendo que veo conductores que van a exceso de velocidad. Y veo que, no sé, van compitiendo con otro vehículo. Quizás la autopista, cosas así. Muy bien, ahí está nuestra decisión. Déjalo que se vaya. Déjalo que adelante. Y trata de conducir siempre de una manera tranquila. La educación vial es esencial, tanto en la educación social como individual. Ya que todos seremos peatones, ciclistas, usuarios de vehículos o conductores en algún momento de nuestras vidas. Necesitamos la educación vial para convivir de una manera ordenada y respetuosa. Creando un entorno amable, positivo y justo. La idea es desconfiar siempre. ¿Sabes qué? Claramente, más que la palabra desconfianza, yo diría andar con cuidado. Ya siempre andar con mucho cuidado. O sea, si yo como peatón voy a atravesar un paso de cebra, yo, como dice, voy a confiar en que se van a detener, pero voy a tener mucho cuidado. Y generalmente yo trato de hacer contacto visual con el conductor para que él sepa que voy a cruzar la calle y se detenga. ¿Ok? En este caso, es lo que hay que hacer. Andar con mucha, mucha precaución. 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 Exactamente. El 90% de los siniestros de tránsito con víctimas son producidos por fallas humanas. Principalmente por la errónea percepción del riesgo de los conductores. Muy bien, atención con ese porcentaje que es pregunta de examen. El entorno vial. El entorno vial no solamente está compuesto por calles y carreteras, sino que es un espacio de convivencia social donde las personas se desarrollan. Los vehículos son conducidos por personas y estas personas constituyen el tránsito. Para que el tránsito sea ordenado y seguro y se eviten siniestros, es esencial cumplir con las reglas basadas en principios como el de la confianza. En este caso, cuando hablamos del tránsito, cuando nosotros hablamos del tránsito, generalmente uno dice, oh, que hay mucho tránsito. Y eso uno se refiere a los vehículos. Y la verdad es que tenemos que tener el concepto de que el tránsito, somos todas las personas que componemos el tránsito. Los peatones, los conductores, los ciclistas, los motociclistas. Este principio, que es el principio de la confianza, es fundamental para salir a la calle con seguridad de que los demás van a cumplir su rol. Respetar el sentido de la circulación, los semáforos, ceder el paso cuando corresponde. Sin esta confianza, nadie se atrevería a conducir. La convivencia vial exige un compromiso con la educación vial, tanto con las demás personas como contigo mismo. Las y los conductores deben ser conscientes de que forman parte del tráfico junto con los peatones y ciclistas, quienes son los usuarios más vulnerables. Tenemos que aprender a convivir con otras personas, con otros vehículos, con otros tipos de vehículos. Tenemos que tratar de mantener una convivencia bastante, bastante ordenada. Precaución es el principio fundamental en la conducción del vehículo. Debemos ser conscientes y aceptar que todos pueden cometer errores. Por lo tanto, es esencial estar atento a las condiciones del tránsito y practicar una conducción defensiva y preventiva para garantizar tu seguridad. Siempre conducir a la defensiva y siempre con precaución. Respeto. Al conducir, tu actitud debe ser de respeto hacia los demás y hacia ti mismo. Mantén siempre una actitud segura, responsable y tranquila. La solidaridad es la mejor virtud al conducir. De una... Perdón. Responsable y tranquila, ya que esto te llevará a conducir de una manera más eficaz y segura. Me había saltado una línea. ¿Ok? La palabra respeto es una palabra bastante grande, ya, porque incluye muchas cosas. Cuando hablamos del respeto, también hablamos de la amadez. Hablamos de la responsabilidad. Hablamos de ser empático con otros. El respeto incluye muchas, muchas cosas. Por lo tanto, ser de alguna forma una persona respetuosa y convivir de una manera ordenada, créanme que eso nos beneficia a todos. Hasta con los animalitos. Sí, yo también. Yo soy súper precavida, Viviana, con los animales. La verdad es que, bueno, yo tengo animalitos, por lo tanto sé lo que es sufrir cuando un animalito, la verdad, un animalito la verdad es que se ve dañado, pero hay que ser precavido. Por lo tanto, como dice Viviana, precaución hasta con los animalitos. Para eso, de alguna forma, siempre tenemos que andar a una velocidad adecuada. Una velocidad que nos permita frenar frente a cualquier situación que pasa. Muy bien, porque si andamos a exceso de velocidad, claramente no vamos a poder frenar frente a cualquier situación. Ah, y nos quedaba la solidaridad. En el entorno vial, la solidaridad es la mejor virtud del conducir. Esta actitud permite que el entorno funcione armónicamente, ya que incluye acciones, como ceder el paso, dejar espacio suficiente para que otro esté adelante, tener consideración con los usuarios vulnerables. Estas prácticas fomentan una buena convivencia vial. Muy bien, por lo tanto, ser solidario con otros conductores, la verdad es que no nos cuesta nada. Yo siempre cuento, cuando yo voy al supermercado, la salida del supermercado me da hacia la carretera. Por lo tanto, cuando me tengo que integrar a la carretera, tengo que parar para que, obviamente, esperar una brecha, un espacio seguro para poder incorporarme a la carretera. A veces, la verdad es que hay mucha circulación vehicular, lo que significa que tengo que esperar más de la cuenta, y la gente de atrás no es muy amable, porque te empiezan a tocar la bocina, que te apures, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso tampoco es parte de la convivencia vial. Bueno, y uno se empieza a poner nerviosa, y empiezas a ver en qué momento me puedo integrar, porque el de atrás me está presionando. Pero fíjate que siempre aparece un conductor amable, que en esta carretera baja la velocidad, y te hace así, con la manito, para que tú te puedas integrar a la circulación. Y eso es solidaridad, eso es ser un conductor solidario. Ah, mi perrita fue atropellada hoy. Claramente. Es muy desagradable exactamente viviártelo. Claramente que es así. Yo te entiendo perfectamente. Y por último, ¿cuáles son las claves para una buena convivencia vial? Primero, una conducción tranquila. No conviertas las conducciones en un momento de molestia y angustia. Cuando uno ya tiene más experiencia, efectivamente, uno tiende a solucionar muchos problemas conduciendo. ¿Ya? Por ejemplo, si hay alguna emergencia, si hay que llevar a alguien a algún tipo de urgencia, uno va, conduce, y la verdad es que tratas de conducir rápido. Pero en lo posible, trate siempre de salir con tiempo. Trate de salir con tiempo. Trata de conducir de manera tranquila. Trata de disfrutar la conducción, porque la conducción también se disfruta cuando uno ya conduce más tranquilo o tranquila. Para conducir con seguridad, usa siempre el cinturón de seguridad. Asegúrate de que tus acompañantes también lo usen. Mantén una velocidad adecuada y segura. Permite mantener el control del vehículo. Reaccionar hasta tiempos de situaciones imprevistas. No dejes que la prisa ponga en riesgo tu vida ni la del demás. Siempre la velocidad. Fíjate que la velocidad es una de las culpables de la mayoría de los cimientos de tránsito. Baje la velocidad. Es lo principal. Jacqueline, hasta te insultan, dice. Sí, a veces conductores tan desagradables. Fíjese que uno tiene que ser consciente que cuando uno va a empezar a conducir, te vas a encontrar con todo tipo de conductores. Conductores agresivos, conductores amables, conductores respetuosos, conductores alegres, conductores estresados. Entonces, la verdad es que uno tiene que mantener el autocontrol siempre. Y si en este caso, por ejemplo, la persona que me está tocando la bocina atrás, porque me está esperando que yo me incorpore, y yo no lo hago, porque para mí no es un momento seguro, no lo hago no más. Espero, hasta que se efectúe, en este caso, una brecha segura para poder incorporar malas situaciones. Pero en este caso tenemos que mantener el autocontrol. Primera clase práctica y tengo miedo. Jacqueline, tranquila. Es normal tener miedo al principio, no te preocupes. Lo que te está pasando no te pasa solo a ti, te pasa a mucha gente. Ya, así que en este caso la única forma de ir venciendo los miedos es conduciendo. Nada más que eso. Atención, concéntrese solo en la conducción. Trate de no ocupar elementos distractores. Ajuste la conducción. Adapte la conducción a situaciones climáticas, ambientales y del pavimento. Siempre cuando hay una situación adversa, como lluvia, pavimento con ripio, hoyos, etc., hay que bajar la velocidad. Recuerde siempre ver y ser visible. La prevención es su principal defensa. Conducción segura y prudente. Mantenga una distancia suficiente y prudente con los demás vehículos y usuarios. Siempre conduzca a la defensiva. No asuma que otros conductores han notado su presencia. Cumple y comprenda. Respete siempre las normas del tránsito. Mantenga su vehículo en buen estado. Su estado de salud conduce solamente si estás en buenas condiciones físicas, mentales y también emocionales. Conducción empática, sea amable y considerado con los demás usuarios de la paz. Vamos a ver. Nuevas reglas que establece la ley. ¿Qué nos dice? Las nuevas reglas que establece la ley. Nos dice que los ciclistas, bicicletas, scooters... Atención, esta ley es la ley de convivencia vial y es una ley que apareció en el año 2018. Apareció en el año 2018 y que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Y qué dice esta ley? Dice que todos los que componemos el tránsito tenemos que convivir de una forma ordenada, segura y empática. ¿Muy bien? Por lo tanto, ¿qué nos dice esta ley? Que los ciclistas, bicicletas, scooters, skaters, no podrán circular por la vereda sino por ciclovías certificadas. Ahora, si en ese espacio no hay ciclovía, tendrán que circular por el lado derecho de la calzada. ¿Ok? Y hay multas acá de 0,2 a 0,5 UTM. Número 2, acá vemos en la imagen número 2, dice si la bicicleta tiene asientos para niños, estos deberán tener la talla del menor. En este caso, sí, el asiento para niños, obviamente debe ser ajustado, o sea, más que ajustado, debe ser del tamaño de este pequeño. Los automóviles podrán adelantar a las bicicletas dejando 1,5 de distancia, tal como lo vemos en la imagen. Las bicicletas eléctricas deben cumplir la misma norma que los ciclos, deben circular en este caso por las ciclovías o por el lado derecho de la calzada. Les recuerdo que los ciclos no deben superar los 25 kilómetros por hora. Si superan esa velocidad ya son considerados como vehículos, por lo tanto, ya se debe conducir con un tipo de licencia especial. Las municipalidades y vecinos podrán establecer zonas para circular a 20, 30 o 40 kilómetros por hora. Según lo establezca en este caso, o sea, cuerda en conjunto, se pone una señalización ética que diga a qué velocidad se puede circular. Y la infraestructura se crea una zona de adelantamiento para ciclistas y motociclistas en intersecciones hematuralizadas. Se retrae la línea de detención de vehículos y se deja un espacio. En este caso, se deja este espacio. Fíjate que esto ya debería existir en muchos lugares y hay gente que ni siquiera lo conoce. Ya hay vehículos que se estacionan adelante, donde está la línea para ciclistas. Y la verdad es que se deben estacionar más atrás, donde está el vehículo, claramente en la imagen. Bien, se deja un espacio que es exclusivamente para motociclistas y para ciclistas, en este caso. Bien, y esto es lo que establece la ley de convivencia vial. Bien, hemos llegado al final de este capítulo. Aquí está la normativa legal, un video de apoyo y, por último, el test de la unidad. Vamos entonces a hacer algunas preguntas. Ustedes me responden en el chat la respuesta que consideren que es correcta. Según el libro del Nuevo Conductor, ¿cuáles son los valores que nos transmite la educación vial? A. Respeto solo hacia uno mismo. Destreza en el manejo del vehículo y cumplimiento de las normas del tránsito. B. Respeto, solidaridad, comprensión y tolerancia. C. Valentía, arrojo y temeridad. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. ¿Qué factores de riesgo afectan al conductor directamente? A. El alcohol y la velocidad únicamente. B. La fatiga y el alcohol únicamente. C. La velocidad, la fatiga y el alcohol. Ustedes me dicen que es la letra C y eso es correcto. Sobre la falla humana en siniestro, podemos decir que no hay registro sobre el tema, que representa cerca del 90% de los casos, que todos son por falla humana y que es solo el 40% de estos casos. Ustedes me dicen que es la letra B. 90% de los casos y eso es correcto. Si cada conductor cumple con respetar las normas de convivencia y comportamiento vial, contribuye con A. Que el resto de los conductores pueda tomar decisiones, confiando en el comportamiento de los demás, también llamado principio de confianza. B. Que la convivencia en el tránsito sea desordenada. C. Que el resto de los conductores se sienta con desconfianza al tomar decisiones. A. Que el resto de los conductores se sienta con desconfianza al tomar decisiones. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Hemos llegado al final de este capítulo. Ustedes se podrán dar cuenta que era un capítulo relativamente corto, bastante fácil de comprender, pero sí un capítulo muy, muy importante. Muy bien. Ha sido un placer poder acompañarlos esta mañana. ¿Qué nos toca mañana? ¿Qué vamos a ver mañana? Aprovechemos de ver. Mañana nos toca la persona en el tránsito. Mañana vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con alcohol y drogas en la conducción. Les recuerdo que esos contenidos en su examen valen doble puntaje. Así que mañana es un tema súper, súper importante. ¿Ok? Que estén súper bien. Que tengan un excelente día. Y nos volvemos a encontrar. Hoy día a las 21 horas repetimos este tema. Y mañana a las 10 de la mañana empezamos con videotest. Y seguimos claramente con otro tema del libro para la conducción en Chile. Que tengan excelente día. Chao, chao. 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 Chao.